Hola, somos Francis, Francis Y estamos en IDEAME porque queremos Grabar y producir nuestro primer disco Hola amigos, acá Antonio de Chancho en Piedra Quiero presentarles a una gran banda, Francis De unos grandes amigos, Luciano, Diógenes y Ricardo Que desde el año 2009 empezaron a consolidar este gran proyecto Bueno, ellos también trabajan con Ariel y Tapia A mí más o menos se formó la base de esa banda en pop rock Escúchenla, pónganle ojo, pónganle oreja Francis para nosotros Francis es una banda que en vivo demuestra que se toman las cosas muy en serio Además, ya fueron invitados a tocar Argentina dos veces Y por si fuera poco, Diógenes Matos, su líder natural Ha tocado junto a mí muchos años Participó en Largo de Mineral Éxito Y ahora en todos los conciertos de Narei Tapia El disco a realizar consiste en 10 canciones Producidas por el destacado músico nacional, compositor y productor Leo Vinteri Y grabadas, mezcladas y masterizadas por el ingeniero inglés Barry Sage Que ha trabajado con gente como The Rolling Stones, New Order, Iron Magnet Y los nacionales Nicole y Alameda Para completar este proyecto, hoy más que nunca Francis necesita de tu colaboración Así que te invito que desde tu escritorio o de tu casa entres a www.idea.me y hagas tu colaboración Así podrás ser el productor ejecutivo del primer disco de Francis Participa y se parte del primer disco de Francis Si somos músicos, te lo agradecerán con ingeniosa recompensa Y siempre estarás en el corazón de esta motivada banda Participa Porque creemos en la autogestión Creemos en nosotros Y creemos en ti ¡Apóyanos! Gracias.